¿Por qué yo estuve ayer en el paseo de la historia con motivo de develar una estatua de María Trivia Sánchez y de propiciar el papel significativo de esta mujer que muy bien podía ser la madre de la patria? Una mujer que en el primer aniversario de la independencia, de la independencia en la que ella con Concepción Bona había elaborado la bandera dominicana que se exhibió y que sigue, a esa mujer en el primer aniversario, el día 26 de febrero de 1845, la atraparon, la llevaron a un tribunal que la condenó a muerte. Ni que vinculado a un movimiento subversivo. Era bajo el predominio del perverso Pedro Santana. Y la noche anterior a ejecutarla, es decir, el 26 en la noche, Bobadilla, que era el instrumento político más activo de Santana, fue a visitarla a la cárcel y a decirle a esa mujer, María Trivia Sánchez, que Pedro Santana había decidido que no le ejecutaran la sentencia si ella cooperaba diciendo el nombre de los comprometidos en el supuesto acto por lo que ella estaba acusada. Y esa mujer tuvo la integridad, que no puede pasarse por alto, de decirle a Bobadilla, mire señor, yo no contribuyo con la delación, y no es verdad que para defenderme soy capaz de involucrar a otros. Y entonces hizo su expresión, que es la que se conoce más claramente. Señor, cúmplase en mí la voluntad, pero salvemos la República Dominicana. El carácter de esta mujer combatiente, tía de Francisco de Rosario Sánchez, comprometida en todo el trabajo de la Trinitaria, la llevaron de la fortaleza Osama, pasando por lo que podía ser todo el conde. La pasaron frente al altar de la patria y la llevaron al cementerio de la independencia que estaba abandonada, donde ella fue ejecutada. Creo que el hecho de que este síndico, que va a cumplir su mandato, esté haciendo un paseo llamado de la historia, y que tiene ahí a elementos innegablemente merecedores del reconocimiento, como es Ho Chi Minh, como es el africano, que después de 27 años preso fue presidente, y que cuando le pidieron que siguiera, dijo que no, que no era partidario de la continuidad. Ese Moreno tiene ahí también un capítulo, y ahí ha ido desde Peña Gómez, Fernández Domínguez, restableciendo de verdad un círculo importante de la significación histórica de la lucha mundial por la libertad, porque no solo es Dominicana, no es de verdad que es un vacío de la historia. Manuel Jiménez va a dejar la mejor herencia que ha dejado un ayuntamiento, porque ese acontecimiento de construir ese paseo va a ser una referencia histórica para el crecimiento turístico dominicano. Aquí habrá que ir a ver la primera iglesia o la primera fortaleza que dejó el descubrimiento de América, pero habrá que ir a ver la actualidad del resumen histórico que está puesto ahí. El día antes, el sábado, yo estaba invitado porque era dedicado al Moreno, a Maximiliano Gómez, el padre de Guido, el esposo de Carmen. Él y yo fuimos amigos. Yo fui del 14 al MPD y una de las razones fue mi identidad con la visión de este muchacho, que tenía una actitud no de la clásica posición ideológica de estar repitiendo el pensamiento de Mao o de Lenin, y lo leía, sino él era un observador de la realidad, y en función de la visión hablaba de lo posible. Por eso, era también un partidario de cualquier alianza que permitiera salir de Balaguer, y la compartimos. El Moreno fue un muchacho joven que se desarrolló en medio de una lucha y que íntegramente merece, como lo han puesto allá, ser recordado en ese paseo de la historia. El Moreno fue un muchacho joven que se desarrolló en medio de la historia. El Moreno fue un millón de proyectos en medio de la historia. Ese fue un millón de proyectos en medio de la historia. Gracias por ver el video.